La Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes hace presencia hoy en el Departamento del Cesar, específicamente en su capital, en Valledupar, por una citación que ha hecho en el debate de control político la honorable representante Tatiana Cabello, para efectos de revisar las condiciones, los pormenores que vive hoy Valledupar en materia de seguridad, en extorsión, en atraco a mano armada, en homicidios, en todas las manifestaciones de violencia. Debemos hacer un análisis si el presupuesto que tiene hoy Valledupar es el presupuesto necesario para poder garantizar la seguridad. Dos, si el número de personas y efectivos dispuestos para la seguridad de Valledupar son los adecuados. Tres, si la política pública entre la Administración Municipal, el Departamento del Cesar y la Policía Nacional es suficiente. Cuatro, si la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, tiene la competencia sobre el número adecuado de jueces, el número adecuado de auxiliares de la justicia, el número adecuado de fiscales, el número adecuado de jueces de garantía y jueces de conocimiento para efectos de poder contrarrestar de manera oportuna la delincuencia en Valledupar. La percepción de inseguridad, en vez de bajar, ha venido un aumento. Y hacerle un seguimiento prácticamente a lo que pasó en el Consejo de Seguridad, en cabeza del General Nieto de la Policía, que se comprometió, hizo unos compromisos como crear la Metropolitana y no ha pasado. Queremos hacer un seguimiento, ver cuáles estrategias tiene la Policía Nacional y la propuesta hoy mía va a ser que Valledupar necesita que se cree una Secretaría de Seguridad. La seguridad, en términos generales, ha venido mejorando, al menos en números. Tal vez el Cesar y Valledupar, en particular, han sido de los sitios en el país donde ha habido una disminución bastante importante de delitos como el homicidio y otros delitos que realmente lo afectaban anteriormente. Pero es necesario conocer las percepciones, es necesario conocer igualmente las inquietudes, no solamente de las autoridades, sino de la población para hacer los esfuerzos que sean necesarios para continuar en esta mejoría que yo sé que lo podemos hacer. Que se necesita aumentar el pie de fuerza en Valledupar. Hoy agradecemos que tenemos un apoyo de la Unipol. Son más de 125 que nos están acompañando, pero eso se nos pueden llevar en cualquier momento. y nosotros necesitamos tener nuestra propia policía. Por tal motivo, vamos a estar muy atentos a este debate, vamos a entregar los resultados, los datos, la información, y aspiramos de que esto nos deje unas conclusiones para el bienestar de nuestra ciudad y de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.